Música Hola devastadores, como están? Espero anden muy muy bien El día de hoy voy a hablar acerca de lo que viene en este mes O sea, ya vimos el calendario, pero no estaba completo Así que vamos a aprovechar que ya se actualizó Y vamos a comentar sobre los eventos Y sobre lo que podría más o menos funcionar O más o menos cosas que podríamos destacar Bueno, del 15 de diciembre al 22 de diciembre Como ya pudieron notar, ya se actualizó la imagen Ya podemos ver que vienen las piratas de navidad En el cual viene Amunsen Y viene una waifu, el cual se llama Wendy Es una waifu totalmente waifu Y también tenemos en unidad de evento Tenemos al fuerte Merian en su versión navideña Una unidad que desde que salió era una unidad buena Y pues ahorita aparenta ser una unidad medianamente decente Habría que probarla bien Así que si quieren saber cómo está esta unidad Véanse mi análisis cuando ya esté disponible El cual no creo que tarde mucho Continuando con lo que hay programado Tenemos del 15 al 22 Ya saben, descuentos O descuentos entre comillas de ítems morados Que ya sabemos que es una pinche estafa Así que no compren esa porquería Continuando tenemos del 22 al 24 de diciembre Campaña de monedas por dos Así que aprovechen Bueno, no lo que es campaña de monedas por dos Es descuentos en las tiendas Así que aprovechen estas fechas Creo que ya habrán juntado en esta última campaña por dos Y compren todo lo que necesitan Para ya estar listos Para cuando salgan las próximas unidades Y bueno, ya para finalizar Del 24 al 30 de diciembre Vamos a tener el Twinline número 19 El cual aparenta ser bueno No voy a decir así al 100% De que la unidad descaca o no Hasta ya sacar el análisis El ver al soldadito azul Me tiene un poco ahí como que Entre decidido Y no tan decidido a sacarlo ¿Por qué? Porque ya vimos como salió el Tires Look En el cual venía el soldadito Fue una unidad que no fue tan buena Y pues ver al soldadito nuevamente Ya como que me está dando así mala sensación Espero equivocarme Espero y esta unidad sea imponente Porque se ve imponente Espero y SNK no la cague De igual forma tratar de sacar los análisis Lo más pronto posible Para ya dar una opinión de lleno Y más concreta sobre estas unidades Así que Esperemos que sea una unidad buena Creo que esto era lo más Más destacable También viene Morden Loli Que pues es otra mamada Y luego lo comentaré Pero pues ahorita de lleno Esas son las dos unidades Que vamos a tener Como unidades de evento Unidades gratuitas Y unidades que creo que Que valdría la pena Mencionarlas en este calendario En el cual nuevamente estamos hablando Y bueno ya para finalizar Con las otras cosas Que ya acabamos con los eventos Del 25 al 28 Vamos a tener campañas de unidades Y Ultimate Y del 30 al 1ero Si del 30 al 1ero Vamos a tener campañas de monedas Y lingotes de oro Así que ya saben Aprovechen Saquen todo lo que necesitan Esto es lo que va a venir Tenemos dos unidades Bastante interesantes En aspecto se ven mamadonas O sea se ven poderosísimas Se ven unidades que vale la pena sacar Sin embargo en funcionamiento Pues no les podría dar una opinión clara Sino más bien Pues ya con este análisis Podrán ver todo ahí de lleno Así que ya saben chicos Esto es lo que tenemos para este mes Y ahí finalizaremos este año Espero se la anden pasando bien Y si están viendo este video En navidad En el mero 24 Pues de una vez Les aprovecho Y les deseo Una feliz navidad Un abrazo muy grande Y espero se la pase en chido Y bueno devastadores Ya con eso sería todo Espero que este video Les haya gustado De ser así ya saben Que agradecería un montón Si dejaran su like Ustedes saben que el like Ayuda bastante al canal Y pues también Si estamos por aquí Quieren ver más contenido Quieren ver más contenido De chichonas Quieren ver más contenido De Metal Slug Attack Pues ya saben Que pueden suscribirse Aquí todos son bienvenidos Y bueno les ha hablado Star Y solamente me queda decirles Que nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!